Desgraciado. Porque se los anunció al comienzo de nuestro programa. Hoy es noche de confesiones nuevamente. Pero hoy es noche también de pedir perdón. Llegó el momento de pedir perdón. Toda alguna vez nos hemos mandado un condor, le hemos hecho daño a alguien, le hemos hecho sufrir a alguien. Y como siempre, con reclamos y todo, la que va a partir con su historia. Me encanta que va a ser yo. Ah, qué bueno, Javi, qué bueno, me gusta eso. Yo les voy a contar que yo hace harto rato, no digas que mucho, Felipe, por favor, cállate. No, 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 para nada. Pero cuando yo era sentera y todo, yo tuve... Pero yo no era tan joven, ¿ah? O sea, no era chica. Entonces igual fue... ¿Cuántos? ¿20 y tanto? Sí, 27, 26. Una niña, una niña, una niña. Ya era grandecita. Ah, pero el mes pasado. El año pasado. El mes pasado, qué lindo, viste. Yo pensé que tení 32. No, tengo un poquito más bello. Después te cuento cuántos tengo. No, y tú sabes... Yo tenía 26, es mucha honra. Yo tengo 36 ya. Ah, pero tengo 36. A pesar de la edad de las mujeres, así que... ¿Y tú sabes qué, qué? Yo tenía 27, 26 años, no me acuerdo. Y conocí en un cumpleaños de una amiga mía a un chiquillo, harto más chico que yo. Como puente tú, de 21, 22. Ah. De esos que te inyectan energía. Guapo. Guapo. ¿Quién era de tu lón? Rico. Profanadora. Tonto, pero así ya... ¿Quién era castigana? Yo estaba solterita, todo bien. Guapo y tonto, tremenda combinación. No, hice ahí que era, pero así yo dije, no, este chiquillo tiene que ser de mami. Ah, ¿sí? Y me dice la linda, no, no sé cómo decir, como que casi que me lo quería. Sí, quería. Entonces como aquella, me dice la linda, fue simpática con él, sí, canchera y todo. Y al final, canchera, que quede claro. La cosa es que como que al final terminamos con onda, con el chiquillo. Ahí mismo, en ese mismo cumpleaños. No, 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 no. Nos vimos un par de veces. Sí, nos vimos. Oye, joven. Y como la tercera vez ya era así como onda y estuvimos onda, ya estábamos saliendo. Ya. Pero onda, ¿de qué tipo? De todo tipo. Grado 3. Grado 3. De todo tipo, intensamente onda. Sí, sí, sí. Se hizo dio para regresar a la casa, Dios mío. Sí, sí, sí. Y el chiquillo, y el chiquillo se enganchó, ¿ah? Se enamoró. Se enamoró como harto, como que creyó que de verdad íbamos a polimiar. ¿Qué le hacía a los hombres? Hubo sex appeal. Sí, hubo onda, sí, mucha onda, mucha onda. Mucha piel. Pero yo lo encontraba rico, ese es la verdad del cuento. ¿Tenía plata? No, era un chiquillo. ¿Desconocido? Era estudiante. Era jovencito. Yo tenía auto y él no tenía auto. Yo lo iba a buscar a su casita y lo iba a dejar a su casa. Qué rico, güeyón. Mira, rico y con auto. Esa es la verdad esa historia. Y él era chico. Toma, que mayor. Y la cosa es que lo pasamos muy bien, un rato. ¿Y quién nos dice no? Un par de meses. Y yo ahora tengo que decirle, Diego. No. Llegó el minuto de pedir perdón. Porque yo, después de un mes y medio, un mes y límite, yo empecé como ya me llamaba y le cortaba, le cortaba, no le contestaba el teléfono. Ah, no, no le saco son nada. Lo corté. Lo corté porque ya no quería más. ¿Cómo, estos juguetes? Fue como, sí, una chiquitito. Era rico el chiquillo, pero no había nada más que hacer. Pero le escuchaste que yo ahora ya no se conformaba con nada. Y él me llamaba, y él me llamaba, y me llamaba, y me insistía, y aparecía y todo. ¿Alguien sabe que había celulares, Maca, ya? Sí, claro, pues. Luego llamaba con señales de uno. Habían recién salido. Habían recién salido, Felipe, para que tú te quedes tranquila. Así que es el minuto. Yo ahora, Diego, por todas esas mentiras, cuando no te contesté, cuando te decía que no estaba, que no podía. Y lo cuenta relleno. Era, era lo que había sido suficiente. Un beso para ti, perdón. Cuéntela. ¿Qué hora fue aquí? Pero sin subir la foto a internet, ¿eh? No, no, no. No nos sacamos fotos, no nos sacamos fotos todavía. ¿Te sientes mejor ahora? Me siento aliviada. Pero yo creo que él sabía. Él después lo entendió. Pero, Felipe, yo sé que tú también, a pesar de lo bueno, sí. A pesar de lo buenito que tú pareces ser, yo sé que alguien tienes que pedirle perdón. Sí, y tú sabes perfectamente bien a quién, porque me voy a referir justamente a la persona que tú estás pensando para no dar su nombre. ¿Diego? ¿Qué? ¿Qué voy a contar? Oye, lo es, Teban, se pega acá. Lo que pasa es que... Yo voy a disfrutar más la historia que todos ustedes. Yo tenía un pololeo muy largo, ya la historia es conocida. ¿El quería saber? Sí, el quería. Yo digo, es conocida como si fuera Andrea Lamaño, ¿ah? No, no, a lo mejor la gente no sabe, pero vaya, era un pololeo nueve años. Pero pololeo, pero resúmele para la señora que no sabe. Pololeo nueve años. Nueve años y con suerte diste un besito. Pero cada un año más o menos me pegaban a matar el culo y en fin y volvíamos. En ese medio pololeo con no. Lo hice por eso. Salí al final con par de chiquillos. ¿Están dando el nombre de Switch? ¿Lo puedo tirar? Sí. No, no, no. No, ya. No, porque yo el nombre lo mantengo en reserva. Sí, pues ya. ¿Por qué? No hay que decir que hay más cosas acá. El nombre empieza con G y la periós aro, pero... Bueno, entonces yo peleé con esta chiquilla. A no le molesten, está en su gloria, déjenlo. Gracias, muy bien. Glorita. Terminé este pololeo, en fin, fue... La verdad que no fue tan terrible porque ya venía... Ya venía pateado permanentemente, entonces yo afortunadamente me di cuenta, en fin, no me casé. Y lo que suele ocurrir, Maca, tú muy bien me entiendes porque tú eres tan loquilla, o eras loquilla. Cuando uno tiene un pololeo tan largo, ¿qué hace? ¿Se pone a leer? Lo hace. ¿Se pone a ver tele? No, ¿sabes ese amigo de Manuela? No, la amiga de Manuela yo no entiendes. Es una buena alternativa a mí, pero en este caso no fue Manuela. Manuela era una alternativa permanente durante los nueve años de pololeo. Ay, que no hubo. ¿Te hiciste amiga entonces B? Yo de hecho a mi pololeo fui infiel con Manuela permanentemente, digamos. Bueno, entonces... Fui feliz. Empecé a conocer un par de chiquillas, en fin, y no andaba tan mal. Claro que tenía un buen piso. ¿Es feo para leer a Valentín? Digamos, no tenía un buen piso, porque un amigo mío que es muy conocido, que tampoco debe dar su nombre, pero que su nombre empieza con R y el apellido es Araneda. Entonces fui conociendo chiquillas. Y conocí a una chiquilla que trabajaba acá en el canal. Sí, paja, ella. ¿Cuño nombre empieza con...? Guapa, con personalidad. Se me había dicho que tenía una característica, una característica que es lo que a mí siempre me atrae de las mujeres, o me atraía a esta altura maca, tú sabes. Era más bien chinchosa. ¿Qué es eso? ¿Cómo podríamos definir una mujer chinchosa? Divertida. ¿Qué es eso? Cocoroca. Pero no tontona, porque no es lo mismo. Coqueta. Inteligentemente chinchosa. Chinchosa con la concha. Y la verdad es que a mí me gustaba harto, fíjate. ¿Me perdí en la concha o la...? No, no, la carona la concha. No, la carona la concha. Eso fue en la semana, pero leo. La carona la concha podría ser mi tía abuela. No, porque no es lo mismo. No van a perder el hilo. Ya, vamos. Fíjate, empezamos a salir y ella un amor, la mamá ni hablar. Ni hablar la mamá. Amor la señora. Y ella también amorosísima, muy dije, como diría mi abuela. Y la cosa fue prendida un poquito, en fin. Y justo, justo se da esa tontera. Que vuelvo con mi ex. Un periodo tanto corto. Termino con mi ex. Y cuando, como que estamos volviendo a salir Conocí a otra chiquilla Que en este caso es mi Actual señor Entonces yo, mi querida Amiga Te quiero pedir disculpas Porque, bueno, yo igual lo pasé mal con ella Porque ella igual me usó y todo Pero, te usó No, usó No, me usó O sea, tú sabes que no fue más allá Tú fue al que fue Grado uno, grado uno y medio, no fue más Ahora, lo que tú sabes, Maca, fue porque En el fondo ella tiene buena vista, pero nada más Te quiero pedir perdón Porque de verdad yo no me porté bien Como dice la Maca, uno, claro Escóndese estas cosas, arregla La situación a beneficio propio Y te perjudiqué, y si así fue Te pido mil disculpas y te mando un beso Yo la vi llorar, debo decirlo Ahí está la historia Ahí está la historia de Felipe, que yo la conozco muy de cerca Yo la viví muy de cerca Pero ahora le tocamos a Javiera Usted también tiene alguien que pedirle perdón Sí, yo le pido perdón Cuidado O pedirle por favor, más bien No, a José Antonio Cuidado Le quiero pedir perdón, pero no A José Antonio No, sí, no Exacto José Antonio, ¿quién es? Porque resulta que él era una persona Un hombre encantador Como Esteban Que siempre me trató como una reina Te juro que es reina Te juro que es reina, pero si tan reina que era El tipo que cuando tú te llevaba como al parque Pero te llevaba con la canasta Con trono Con quesitos Ah, y retallista Esta fruta roja que uno la abre Y es como granada 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 Copita de champaña O sea, te trataba como una reina ¿De qué parque iban a hacer? ¿Logígis? Al de la escultura Y a comer granada Ahí, pero al día Y cacho de media Pues ojalá que no Pero yo me trataba siempre como una reina Era muy atento Pero también a la vez muy suave Entonces yo como que yo necesitaba En todo ámbulo Esteban A ella que le gusta que las barras le cacheteen Yo como que Esta persona Yo no tengo nada contra lo que hay Ustedes lo saben Pero esta persona era mi pareja Entonces yo quería que se comportara como un macho Hasta que una vez Yo me acuerdo Entonces yo siempre como que le decía como Ya, como Antonio Yo hago la cuestión de las copas No, no te queda esto De traerme el canasto con Con tanta wifi Era como más femenino Cuando la cartera es mía Está aquí Claro Y saca de mis canciones Pero tenemos la tabla Que fuera muy caballero Yo figuraba en mi pieza De las medias De vuelvo en el vibrador Dice Yo figuraba yo mi pieza acostada Después de ya haberle tirado como varios palos Como ya Pues Antonio como Coerciona Como yo se la Y eso que yo igual no soy tan, tan, tan femenina Como que era medio complicado Porque yo era como el macho Y él era como la niñita Bueno, eso estaba pasando Hasta que yo le digo como Pues Antonio, porfa, pues Yo estaba acostada Tomando desayuno Y me faltaba Sacarina Entonces le digo Porfa, pues ir a sacarle la cocina Sacarina Y él llega y Vamos a parar Tenía nalgas feas Ah, no Tenía nalgas feas Sube la cámara un poquito No, pues si no está casada ¿Cómo va a estar Pasada grado 3? Pues madre Cari, pero ahora ¡Suscríbete!